Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 18 de diciembre y el viernes día 22. Comenzamos. Y comenzamos la semana con el lunes cuando les mostramos las imágenes de la inauguración del Belén ornamental de Mogán que tenía lugar el pasado fin de semana en la iglesia de San Antonio de Padua, un Belén que cuenta con figuras ataviadas con las ropas típicas de nuestras islas. El Belén ubicado en la iglesia de San Antonio de Padua quedó inaugurado el pasado sábado y se puede visitar de lunes a domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 7 tras la bendición del párroco Félix Aguiar abrió sus puertas al público el Belén ornamental de Mogán en la iglesia de San Antonio de Padua. Las personas que lo visiten hasta el próximo mes de enero se encontrarán un Belén que rebosa Canariedad ya que por primera vez desde que comenzó a realizarse hace aproximadamente 40 años las figuras visten la indumentaria tradicional del archipiélago. Además el portal homenajea las fiestas patronales del municipio por los que los moganeros y moganeras podrán identificar escenas que seguramente permanecen entre sus mejores recuerdos al frente el belenista Emilio García junto a Paco Rodríguez, Alexi Rodríguez y otros vecinos y vecinas que desde agosto participan en talleres para elaborar las pintorescas piezas a mano que componen el portal. Después de la apertura del Belén dio comienzo el 38º Encuentro de Villancico con niños y niñas del proyecto municipal Furrungueando que lleva el área de folclore de las escuelas artísticas y el Encuentro de Villancico también contó con la participación de la agrupación folclórica y cultural El Mocán el coro femenino Las Afortunadas, la parranda Guayajares y la parranda de Neguera en la iglesia se interpretaron canciones populares de la Navidad Canaria que los y las presentes no dudaron en cantar. Este año en este caso ha sido un Belén completamente canario el más representativo por decirlo así de lo que es nuestra identidad es un Belén que incluso las figuras son de mayor tamaño luego incluyeron la verdad que recordando lo que es la posición con San Antonio pusieron la imagen de San Antonio, el tema del juego de la cinta poder ver una representación de nuestra historia y de nuestra identidad es muy bonito y muy emocionante por supuesto cada año se superan con todos los Belénes que hacen y es siempre gracias a, en este caso liderado por Emilio en este caso del Molino de Viento que todo el mundo lo conoce más todos los vecinos y vecinas que se suman a hacer este Belén cada año sorprende, es decir, cuando se acerca la fecha de inauguración es raro el vecino que no quiera venir con alegría a poder ver su Belén que como todos saben va a estar abierto hasta pasadas estas fiestas así que por supuesto felicitar a todos esos vecinos y vecinas que han hecho posible que podamos disfrutar de este Belén que ya no solo nos identifica a nosotros sino todo aquel visitante que quiera venir de cualquier parte de la isla o cualquier turista que se acerque que pueda venir a ver lo que han hecho estas manos de los vecinos y disfruten la verdad que es digno de ver, es precioso y como bien decía antes es parte de nuestra identidad y de nuestra historia Hoy se inaugura este Belén y es un Belén totalmente diferente al que hemos hecho otros años las figuras son todas canarias y se lo agradecemos a los amigos de Las Palmas que nos las regalaron y bueno, queremos representar un poco aquí lo que eran las fiestas de antes como se hacían antes en el pueblo ahí se puede ver que hay una carrera de cintas las plataneras y bueno, muchos detalles canarios y bueno, es lo que tenemos espero que les guste les invito a los que nos estén viendo que se pasan por aquí a verlo Este año también contamos con una figura dedicada a Juan José que no podemos olvidarnos que fue uno de los puntales que teníamos aquí en el Belén pero tenemos aquí su representación que la guardamos como rompaño Y esta semana los mayores de nuestro municipio también daban la bienvenida a la Navidad y a su programa navideño con el encendido del Centro para la Autonomía Personal Es una actividad que da por comienzo a su programa dedicado para estas fechas navideñas con diferentes actos que tendrán lugar durante el mes de diciembre y de enero En este encendido navideño acudieron el alumnado de Elías Arguineguín que interpretaron varios villancicos que corearon los mayores del Centro para la Autonomía Personal Esta mañana es el encendido navideño como cada año con la participación de Elías Arguineguín y del CIP Playa de Arguineguín con villancicos en donde los mayores también compartirán pues lo que han ido ensayando todos estos meses con el coro de aquí del CAP y nada, va a ser una mañana muy divertida muy navideña y va a pasar este ratito pues nada, con este acto se darán comienzo a las actividades de la agenda navideña para el buen comienzo del 2024 y finalizar lo más felices posible el 2023 deseando que entremos en un próspero año nuevo y lleno de alegría para todos todas las familias en el municipio de Mogán La Policía Local de Mogán se formó en dos jornadas diferentes la semana pasada del Proyecto 1 en violencia de género sobre todo en estas jornadas aprendieron cómo tratar con las víctimas La pasada semana nueve agentes de la Policía Local de Mogán han participado en una jornada de formación práctica del Proyecto Juno cuya finalidad es otorgar herramientas a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la adecuada atención a las víctimas de violencia machista impulsado por el Instituto Canario de Igualdad en colaboración con la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán la acción formativa se desarrolló en el Edificio de Servicios Sociales de Arguineguín El proyecto lleva en marcha en la comunidad autónoma desde el año 2020 no obstante es la primera vez que esta jornada formativa con casos prácticos del mismo se imparte en Mogán La finalidad de esta actividad es aplicar una metodología de intervención adecuada a la situación que se está planteando para proteger a la víctima ayudarla y orientarla a la resolución del conflicto en el que se está viendo en vuelta Bueno, la finalidad es llevar a cabo la intervención policial en episodios de violencia de género y aprender la teoría desde la práctica para lo que contamos con dos actores los policías intervienen en distintas actuaciones o situaciones que les planteamos y a partir de ahí el objetivo es corregir o aprender metodologías adecuadas de intervención con la víctima y con el agresor En Mogán es la primera vez que la llevamos a cabo este año pero sí es cierto que el proyecto es uno y lleva tres años ya caminando Realmente aquí vamos a estar dos días y estamos cinco horas cada día porque este proyecto se lleva a cabo en toda la comunidad autónoma de Canarias entonces aquí vamos a estar dos días y pues eso cinco horas los dos días Mi importancia es brutal porque vamos a ver cuando llevamos a cabo una intervención en el episodio violento nos encontramos ante una mujer que se encuentra desprotegida y en ocasiones desde un punto de vista emocional pues no termina de entender que es lo que le está pasando entonces la finalidad de esta intervención es aplicar una metodología de intervención adecuada a la situación que se está planteando para proteger a la víctima para ayudarle para orientar la resolución del conflicto en el que se está viendo envuelta que no deja de ser un conflicto complicado porque es su entorno familiar su esposo o novio la participación por parte de la gente es muy buena la respuesta muy buena porque se están dando cuenta que es una metodología de aprendizaje totalmente distinto y que en este caso aprenden las teorías de la práctica Y pasamos al martes cuando les informamos sobre la proyección que tenía lugar en la tarde del lunes concretamente en el Centro Cultural El Mocán del nuevo documental y libro creado por el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mogán un proyecto que recoge hasta 80 años de historia de estudiantes de nuestro municipio El Centro Cultural El Mocán acogió en la tarde de ayer lunes 18 de diciembre la presentación del proyecto de la Concejalía de Participación Ciudadana La Educación El Poder de Mogán que revela la historia y evolución de la educación en los últimos 80 años en el municipio a través de los testimonios de vecinas y vecinos La información se ha volcado en un libro y documental siendo este último proyectado ayer ante algunos de sus protagonistas y otras personas asistentes al evento Tanto el libro como el documental recorren la historia de la educación en el municipio desde 80 años atrás hasta el tiempo presente y que para ello se ha entrevistado a 65 vecinos y vecinas nacidos a partir del año 1946 Quedan reflejados en este proyecto las dificultades para acceder a estudios superiores antes del boom turístico del municipio y una gran parte por la lejanía y las escasas vías de comunicación Del libro se han editado 100 ejemplares que se han repartido entre los asistentes y próximamente se podrá acceder al mismo a través de un PDF en la web del Ayuntamiento de Mogán y también habrá algunos ejemplares disponibles en las bibliotecas municipales Hemos elaborado lo que es dos formatos del proyecto por un lado está lo que es un audiovisual un vídeo que se divide en tres partes y luego tenemos por otro lado lo que es el formato papel que es una edición de un libro donde ahí se recogen los testimonios de todos los que han participado tengo que decir que no todos los que han participado en el libro o sea todos los que han hecho las entrevistas que consta sus testimonios en el libro no todos están en el audiovisual por problemas técnicos y otros por motivos de que no querían salir con todas estas manifestaciones y testimonios que hemos escuchado que evidentemente hace 50 años estudiar era muy complicado de hecho Mogán sobre todo porque la escasez de comunicaciones era prácticamente nula es decir aquí no existían las comunicaciones entonces pues claro alguien que quería estudiar una formación seguir formándose en una formación superior le era muy complicado afortunadamente pues existían las residencias en determinados municipios de la isla como era por ejemplo Santa María de Guía luego también que estaba en la universidad laboral y ya también pues a los chicos que hay chicas que iban a estudiar la FP pues también estaba una residencia para estudiantes en la aldea de San Nicolás poco a poco y con el paso del tiempo todo esto ha ido mejorando de manera que al día de hoy pues como hemos ido viendo en el vídeo que hemos visualizado hasta el momento pues ha cambiado muchísimo es decir ya al principio del vídeo nos contaban sus necesidades sus penurias lo mal que lo pasaban porque era muy complicado de hecho entiendo que muchos decidieran no estudiar porque al final no era el problema de las comunicaciones sino también el problema económico que en muchas ocasiones pues tenían que participar no solo tu padre y tu madre sino también parte de la familia para que los chicos o chicas pudieran salir fuera a estudiar el objetivo final de este proyecto es seguir escribiendo la historia de nuestro municipio y considero que la mejor forma de hacerlo es a través de estos testimonios de vecinos y vecinas que al final de lo que se trata es que nuestra historia la cuenta de nuestros propios vecinos y vecinas quiero agradecer enormemente la participación de todos los que han hecho posible este proyecto porque sin ellos no hubiese sido posible y también pedir disculpas a los que no han participado porque reconozco que pudiesen haber participado muchísimas personas más sé que cuando vean este vídeo se van a reconocer o se van a sentir identificados con estas manifestaciones pero bueno como repito es imposible que todos participemos bueno espero y invito a los vecinos a que le echen un vistacito por lo menos que al final es lo que he dicho se trata de escribir la historia de nuestro municipio en esta ocasión hemos considerado la temática del estudio que además es muy interesante ver como hace 50 años estudiaba y como es ahora es decir no tiene nada que ver y bueno espero que lo disfruten y que le guste este proyecto el gobierno de canaria destinará 90.000 euros en la redacción del proyecto del nuevo auditorio que está pensado para realizarse en la localidad de Arguineguín este proyecto se redactará en el año 2024 la consejera de universidad de ciencia innovación y cultura del gobierno de canaria migdalia machín y la alcaldesa de mogán onalia bueno garcía han firmado un convenio para encargar la redacción del proyecto del auditorio de Arguineguín durante el año 2024 por un importe de 90.000 euros machín explicó que el ayuntamiento de mogán tiene la necesidad de construir un auditorio en la localidad de Arguineguín al ser la localidad más poblada del municipio y carecer de una infraestructura básica para el desarrollo cultural del mismo bueno por su parte agradeció la implicación del gobierno de canarias en la redacción del proyecto de este futuro auditorio de Arguineguín que pretende albergar 500 butacas así como salas polivalentes y que se ubicará en la parcela que ocupaba la antigua escuela infantil municipal de la localidad la propuesta de redacción del proyecto del auditorio de Arguineguín plantea un edificio conformado por cuatro volúmenes de una y dos plantas de altura y se generará un espacio abierto en forma de plaza como acceso principal al auditorio desde las calles Miguel Marrero Rodríguez y Pedro Perdomo agradecer al gobierno de canarias su implicación en esta redacción de proyectos del futuro auditorio de Arguineguín para unas 500 plazas aparte de salas polivalentes que se va a ubicar precisamente a lo que era la antigua parcela de la guardería municipal de Arguineguín justo a la entrada de Arguineguín una vez que se licite la redacción del proyecto ya definiremos lo que son el proyecto en sí las casuísticas del proyecto cuáles son las necesidades que queremos y una vez que tengamos ya el proyecto definido pues buscar los recursos económicos para llevarlo a cabo vamos a esperar yo entiendo que a lo largo de esta legislatura se iniciarán las obras del auditorio de Arguineguín un centro necesario imprescindible para el municipio de Mogán recordar que acabamos de abrir el polivalente y también tenemos el centro social el centro cultural de El Mocán y Mogán Casco por tanto entendemos que la parte cultural poco a poco va cogiendo ese cuerpo porque tiene que tener en el municipio de Mogán y bueno ya los hechos nos remitimos desde que ya tenemos espacios cerrados la oferta cultural se ha ido mejorando y el miércoles acudíamos a una carrera de Papá Noel es muy particular y es que los usuarios del centro para la autonomía personal los mayores de nuestro municipio participaban en esta actividad en el Alexo al centro donde acuden a diario una multitud de gorros rojos se han dado cita hoy a las 10 de la mañana en el paseo anexo al barranco de Pino Seco para celebrar una carrera de los más divertida las personas mayores usuarias del centro para la autonomía personal de Mogán han sido los protagonistas de esta actividad en la que ha participado todos y todas con la ayuda y apoyo de los y las profesionales que los atienden a diario unos iban por su propio pie otros con ayuda de muletas y tacataca y otros en sus sillas de ruedas acompañados por los monitores del centro pero el ambiente festivo competitivo y de compañerismo se dividió a partes iguales la concejala de mayores Yaisa Yobel ha dado el pistoletazo de salida de las carreras informando que esta actividad forma parte de la programación de la Navidad del CAP y ayuda a fomentar las actividades físicas y mental de los mayores algo fundamental en la mañana de hoy nuestros mayores están realizando la carrera de Papá Noel estaba prevista en el programa de Navidad de las actividades del CAP donde ellos están participando prácticamente todo junto con los compañeros con mucha energía y muchas ganas ya los vemos ahí en la carrera y nada para pasarlo bien y disfrutar disfrutar de la Navidad ellos están disfrutando muchísimo y nosotros también con ellos y con mucha energía y muchas ganas son unos campeones aquí trabajamos pues eso la actividad física mental evidentemente pues entre ellos pues comparten también un ratito más y la capacidad de que a pesar de tener la edad que tienen pues mira que voluntad yo creo que con eso nos tenemos que dar todo el miércoles también visitamos uno de los Belénes más tradicionales del municipio de Mogán les hablamos del Belén de la familia Ruano Moreno que año tras año realizan en la azotea del domicilio y que además ustedes mismos pueden visitar más de dos meses es lo que le cuesta cada año al vecino Alejandro Ruano montar el Belén en la azotea de su casa de Arguineguín mide más de 6 metros de largo y cerca de 3 de ancho y en él hay piezas únicas confeccionadas a mano por el propio Alejandro como pueden ser la réplica de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la localidad marinera o del molino quemado y otras en movimiento cuyo mecanismo también ha elaborado él mismo las personas interesadas en visitar el Belén de la familia Ruano Moreno debe llamar previamente al teléfono 639-928-199 la labor de este vecino y su constancia año tras año han propiciado que su Belén forme ahora parte oficial de la programación navideña del municipio la concejala de presidencia Tania Alonso y la concejala de patrimonio y cultura de Consuelo Díaz junto a otros ediles del gobierno local visitaron este particular nacimiento junto al propio Alejandro Ruano y su familia a quien obsequiaron con las figuras de 20 centímetros de estilo hebreo de María José y el niño Jesús yo desde pequeño lo hacía con mi madre y siempre ha seguido y como digo voy creciendo y Belén también ha ido creciendo y siempre como digo siempre lo he hecho pues este año hice las mujeres lavando que hay una allá le hice el movimiento que hay otra por aquí las casetas que largan humo y más cosas reparé hice una capitería reparé las cosas y del año pasado el caldero hirviendo y todos los años voy haciendo cosas nuevas en particular este año estás recibiendo más visitas con respecto al año pasado sí pues la verdad que sí yo creo que ayer el lunes mismo vinieron cuatro cursos de niños unos 70 y pico niños vinieron a verlos han venido muchísima gente es uno nuevo italiano los españoles de la península que han estado por aquí han venido a verlos la verdad que sí hemos tenido bastante muy bien me gusta no se esperaban esto mucho esperaban un Belén más pequeño una cosa tal pero al ver esto se quedan buenas respuestas me han dado varios concejales han venido aquí a la inauguración del Belén y le han hecho entrega incluso de unos sequios ¿no? sí unos sequios que allí lo tengo de San José la Virgen el niño bonito muy agradecido con ellos y que nunca mañas pierdas como digo yo y seguimos siempre adelante y para el año que viene lo pondremos es que lo planeo durante el año sí tengo pensamiento en hacer otras cosas y cambiar siempre todos los años cambiamos lo hacemos porque esto sí tengo la ayuda también de una hermana un hermano Roque, Carmen el marido la mujer y mi sobrinillo que es electricista como le digo yo que me ayuda en la electricidad porque ya la electricidad un poquito el respeto le tengo sí, sí pueden venir todo el mundo es que hay mucha gente que no viene porque como dicen la casa crees que es dentro de mi casa si no es mi casa pues en mi casa no tienen que entrar para nada suben una escalera y llegan a una terraza y en la terraza pueden venir los que quieran aquí no hay problema para nadie te digo que han venido estando yo ahí fuera sentado en la plaza han aparecido extranjeros y preguntando oh Belén, Belén digo sí pues para arriba y ya venía a ver ellos lo buscan así que también pueden venir los que el alumnado de las escuelas artísticas ofrecieron en la tarde del martes el concierto navideño al sur de la navidad en la iglesia de San Antonio de Padua y precisamente el miércoles veíamos las imágenes de ese recital las escuelas artísticas de Mogán ofrecieron en la tarde de ayer martes 19 de diciembre el concierto al sur de la navidad con un repertorio de villancicos en la iglesia de San Antonio de Padua alumnos y alumnas de las diferentes áreas se dieron cita en un encuentro tradicional que preparan cada año para estas fechas donde se pueden escuchar grandes clásicos de la navidad y versiones más actuales la iglesia se llenó de familiares amigos y vecinos de la localidad que disfrutaron de una jornada musical en la que también participó la banda municipal de música de Mogán la noticia por excelencia del jueves es que finalmente el municipio de Mogán contará con un aula en clave a partir de enero del año 2024 conocíamos esta noticia tras la visita del consejero de educación a nuestro municipio el consejero de educación formación profesional actividad física y deportes del gobierno de Canarias Poli Suárez ha anunciado en su primera visita institucional a Mogán que el municipio tendrá en enero de 2024 aula en clave una unidad dentro de los centros escolares para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se cumple así una de las principales demandas de las familias moganeras con menores que requieren de estas aulas a las que el ayuntamiento siempre ha respaldado presentando solicitudes formales tanto a la consejería como a la dirección general de ordenación innovación y calidad que es la que propone y determina la puesta en marcha de las aulas en clave la alcaldesa de Mogán Gónalia Bueno la concejala de presidencia Tania Alonso y la concejala de educación Emili Quintana recibieron esta mañana al consejero en el IES a donde acudió junto a Iván González director general de infraestructuras y equipamientos educativos del gobierno de Canaria allí mantuvieron un encuentro con la presidenta de la federación de ANPA de Gran Canaria y algunas familias de menores del municipio a las que personalmente le comunicó la buena noticia además de escuchar otras demandas y necesidades del colectivo el nuevo recurso abrirá en enero de 2024 en el CI Partemisemidán teniendo en cuenta los datos aportados por los equipos de orientación educativa y psicopedagógica además en la visita pudieron ver las instalaciones del IES Arguineguín y del CI Playa de Arguineguín dos instalaciones que tienen varias demandas entre estas la instalación de canaletas en el pabellón del IES Arguineguín mejorar el sombreado del patio de este centro y renovar la instalación eléctrica de abastecimiento de agua así como la instalación contra incendios en el CI Playa de Arguineguín y CI Artemisemidán dichas demandas han sido trasladadas al consejero que se ha comprometido a cumplirlas el consejero se lleva varias demandas las cuales ya nos ha dicho que se va a cumplir y están trabajando en ello pero sobre todo resaltar una gran noticia una gran noticia que desde el ayuntamiento de Mogán y los papás con niños con necesidades especiales llevamos reivindicando de la etapa anterior del gobierno del partido socialista el pacto de las flores y que nunca se cumplió que Mogán tendrá una ola en clave en enero así que es un compromiso que asumió en su día el consejero Poli y ha dado cumplimiento con los padres y madres con esos niños de necesidades especiales a partir de enero eso es la noticia más importante que podemos tener en el municipio de Mogán aparte de otras que también han sido buenas la respuesta por parte del consejero y el resto de su equipo y que vamos a seguir trabajando el servicio de atención temprana tenemos la asistencia de más de 60 niños y niñas de este municipio con necesidades especiales y básicamente todos eran derivados al municipio de San Bartolomé de Tirajana lo que significaba el desarraigo de los niños en el municipio de Mogán con su familia a otro municipio con las carencias y las especificidades que tienen esos niños así que con esta gran noticia los niños se van a quedar en el municipio de Mogán en su entorno y no tendrán que irse a otro municipio a desarrollar su vida educativa ni de convivencia hemos venido a conocer de primera mano la situación educativa en este municipio teniendo contacto con los centros educativos teniendo contacto también con las madres y padres de muchos de los alumnos de este municipio y hoy hemos también anunciado la puesta en marcha de manera inmediata ya en el mes de enero de la primera aula en clave aquí en el municipio de Mogán concretamente en el 6 Artemi Semidam es verdad que vamos a seguir analizando conjuntamente de la mano del ayuntamiento de su alcaldesa y de todo su equipo la necesidad de seguir abriendo aulas a lo largo y ancho del municipio o del término municipal de Mogán creo que es muy importante estar al lado de esas familias de esos niños y niñas con necesidades educativas especiales y lo que era incomprensible en que en un municipio como Mogán todavía no hubiese abierto un aula en clave el calendario deportivo del municipio de Mogán se despidirá un año más con el volei playa en este caso con un campeonato que tendrá lugar el próximo día 30 de diciembre en la localidad de Anfi del Mar es ya prácticamente una tradición Mogán presumirá el sábado 30 de diciembre de buen tiempo para la práctica deportiva al aire libre con el torneo internacional de volei playa que celebrará su novena edición tendrá lugar en la playa de Anfi del Mar bajo la organización de Beach Volley Salitre y la colaboración del ayuntamiento de Mogán el Instituto Isular de Deportes de Gran Canaria y el restaurante Taste Gran Canaria como principal patrocinador deportistas de varios puntos de Europa acudirán a Mogán para competir en este torneo que pone fin al calendario deportivo municipal de este año hasta 16 parejas de nacionalidad sueca noruega italiana y española entre otras disputarán el sábado 30 el Beach Volley Tournament Internacional Mix en una jornada que tiene previsto su comienzo sobre las 10 de la mañana y finalizar a las 3 de la tarde este fin de semana concretamente el sábado 30 Amphi del Mar va a volver a ser el enclave del mejor voley playa en este caso con el torneo internacional Beach Volley mixtos por parejas y que como siempre pues va a dar un ambiente espectacular en este lugar paradisiaco ya lo hemos vivido durante este mes de diciembre con diferentes eventos que también han tenido como punto estratégico esta playa de Amphi del Mar con el Amphi Mogán Open Water y también con el Gran Canaria Pro Second Rift de Paddle Surf celebrado este pasado sábado y este torneo internacional pues va a ser la antesala también pues de dos training camps uno que va a dar lugar y va a empezar el domingo día 31 hasta casi finales de febrero esto quiere decir que durante casi 7 semanas 32 deportistas ingleses van a venir a recibir esas clases de voley playa en ese training camp para luego dar a principios de marzo otro segundo training camp en este caso pues con deportistas o alumnos de Italia como procedencia esto sin duda alguna es un ejemplo más de que el deporte pues nos ayuda a diversificar en el turismo a buscar otro tipo de turistas que en este caso busca actividades físicas deportivas o donde poder realizar actividades de ocio relacionadas con el deporte y sin duda alguna sigue potenciando nuestro municipio a nivel internacional y generando y generando economía una vez más terminamos el año de la mejor manera posible organizando este torneo de voley playa de carácter internacional categoría mixta 2x2 es una fecha que todas estas personas que deciden pasar su época de navidad en Anfi tienen señalada en el calendario es una fecha que esperan con mucho entusiasmo con mucha ilusión y como no buscando lo que le ofrece el municipio de Mogáñe en concreto la playa de Anfi que son unas condiciones climatológicas perfectas para el desarrollo de esta prueba como les he comentado es un torneo de categoría mixta tenemos el cuadro cerrado desde hace ya varias semanas con 16 parejas con equipos procedentes de Noruega Suecia Italia y obviamente equipo de aquí de la isla y el viernes el último día de la semana tenía lugar la sesión ordinaria del pleno del mes de diciembre en este pleno conocíamos como punto principal la aprobación definitiva de los presupuestos para el año 2024 el pleno de Mogán aprobado de forma definitiva este viernes 22 de diciembre el presupuesto general de 2024 del ayuntamiento por un importe de en torno a 51 millones 262 mil euros el próximo ejercicio económico prevé un incremento del 5,59% respecto a la actual quedando esto reflejado en partidas como la del área de política social que aumenta en un 17,35% para dar continuidad y mejorar los servicios a disposición de personas mayores con discapacidad y en situación de dependencia respecto al capítulo de inversiones incrementa en torno a un 30,53% con respecto al año 2023 también se ha aprobado de forma definitiva la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles por otro lado se ha aprobado definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua y por último se ha aprobado de forma definitiva la ordenanza fiscal reguladora del canon que de aprovechamiento en suelo rústico una regulación de la que hasta ahora carece el municipio hemos celebrado hemos celebrado en el día de hoy el pleno el último pleno de este año 2023 un pleno donde principalmente hemos aprobado de manera definitiva un presupuesto de algo más de 51.200.000 euros para el ejercicio 2024 un presupuesto que se incrementa en algo más de un 5% con respecto al año anterior y que ve reflejadas mejoras sobre todo en partidas de política social donde en su encomienda supera el 17% de su vida pero también otras mejoras en educación en cultura o en deportes entre otras inversiones de algo más de 2.000.000 euros en definitiva pensamos que un buen presupuesto para seguir llevando a cabo el programa de gobierno que estamos desarrollando El viernes les mostramos las imágenes también de esa obra navideña de las escuelas artísticas del municipio de Mogán Eclipse de Mar que tenía lugar en la tarde del jueves y en la que estuvo implicada el área de teatro de música y de danza La Plaza Pérecaldós de Arquineguín acogió en la tarde de ayer la obra navideña Eclipse de Mar preparada por el alumnado y profesorado de las escuelas artísticas de Mogán dentro de la programación del municipio para estas fechas señaladas Este espectáculo se trata de la primera obra escrita y dirigida por el actor y profesor de teatro de las escuelas artísticas Abraham Santa Cruz El argumento gira en torno al mundo del reciclaje y el consumismo en especial en estas fechas navideñas Por un lado se representa el mundo de los peces preocupados por la desaparición de su especie por otro está el mundo de los plásticos que luchan se movilizan y aunan fuerzas para dominar el mundo y finalmente los humanos representan la ignorancia un mundo absurdo que no se entera de nada Eclipse de Mar pretende hacernos reflexionar sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta y los seres que habitan en él La música en directo la interpretación y la danza se abren paso ante una escenografía realizada con material reciclado para transmitir este mensaje 88.008 4 millones de euros 88.008 4 millones de euros 88.008 4 millones de euros El girasol de la suerte aquí en Arguineguín en el municipio de Mogana ha dado uno de los premios grandes de la lotería de navidad les hablamos del gordo el 88.008 se ha dado en este establecimiento y hoy nos hemos acercado hasta aquí para ver cómo ha sido su primera reacción un curro todo el año trabajando todo el año las chicas se han empezado un trabajo impresionante y bueno yo creo que lo merecíamos sobre todo a quien le tocó a quien les tocó que no lo sé y vamos estamos súper contentos la verdad es una buena nueva una sorpresa para todo el guineguín y súper contentos la verdad muy emocionados están ellas súper emocionadas ellas son las artífices la verdad porque son las que trabajan aquí yo soy el que está en la logística la parte de atrás pero ellos son las que la trabajan muchísimas gracias nos enteramos ahora por una amiga que nos mandó un mensaje la delegación está bien o nos ha avisado sí ahí tengo un champán amiga ahorita chiquillo felicidades por los que le hayan tocado la verdad me alegro mucho de haber repartido premios la verdad con mucha ilusión la primera vez que reparten este premio aquí pero un primero jamás nunca súper súper contenta llevamos seis años con la tienda y la verdad que súper ilusionada ¿tienen alguna idea de a quién le pudo tocar? no, no, no porque claro la máquina va sacando números van comprando y no sabemos hasta que no se persone la persona aquí o no lo compruebe y si no vienen aquí pues no nos vamos a enterar pero bueno esperemos que sí que vengan y que nos tomamos algo con él o con ella no sabemos ¿cómo lo van a celebrar? no sabemos no sabemos cuántos números hemos vendido tampoco con lo cual pues yo creo que no sé que sean muchos que sean muchos ¿cómo lo van a celebrar entonces? nosotros vamos vamos a hacer una fiesta aquí hoy tremendo vamos ahí por todo lo alto creo que no lo merecemos hemos trabajado bastante la verdad estamos todo el día trabajando en fin súper contentos súper contentos y sobre todo por las personas que le haya tocado que lo importante no nosotros ya nosotros con el trabajo ya es suficiente para nosotros vamos 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 Natalia ¡Gracias! 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 Y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán que comprende los días lunes 18 de diciembre y viernes día 22 de diciembre. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Disfruten de este fin de semana y feliz Navidad.